Solo en ti, por siempre seré feliz Historia que presentí Mucho antes de vivir en mí Porque solo en ti Encuentro lo que ayer perdí Tú eres en mi existir Mi gran felicidad Si tú me amas Yo seré la esperanza Que jamás se querrá morir En este amor sin ti Tú serás siempre mi alma Despertar Paraísos de pasión y paz Sé que solo nos podré encontrar En mi existir En mi existir En mi existir En mi existir Que jamás se querrá morir En mi existir Tú serás siempre mi alma Si tú me amas Yo seré la esperanza Que jamás se querrá morir En mi existir En mi existir Tú serás siempre mi alma En mi existir Yo serás siempre mi alma No serás siempre mi alma Y por siempre mi alma Volare si fiume.